Hoy celebramos como los verdaderos protagonistas de la cultura. Nosotros que nunca dejamos aprender y que siempre buscamos superarnos. El Día del Estudiante es una celebración de tu dedicación, de tu pasión y tu compromiso. Cada paso que damos nos acerca más a nuestros sueños. Somos el motor del cambio y la esperanza de un mañana mejor. En este día celebramos nuestro increíble ser de conocimiento. Hoy y todos los días continúa siendo un apasionado estudiante porque el mundo te necesita. ¡Feliz Día del Estudiante! Juntos creamos el futuro.